Calle Alen y Casero, un accidente de tránsito protagonizado por una camioneta marca FIA Fiorino y una motocicleta de 150 centímetros cúbicos. Una discusión entre ambas partes, donde hay acusaciones. Ahí escuchamos al conductor de la motocicleta, que hace referencia sobre que él tenía el paso. Sí, lamentable, lamentable. Mira cómo quedó mi moto, ofrecen consigo trabajo y me voy a cambiar. Y esta señora inconsciente viene saliendo de allá, mira dónde viene la frenada. De la derecha nosotros tenemos el paso siempre. No sé por qué, mira, ya pasándola me choca. Le enojo a la señora porque ella aduce que usted tuvo la culpa por no tener el carnet en su bolsillo. Sí, por no tener el carnet en el bolsillo, por eso yo tengo la culpa. Pero ella no se fija, que mira cómo me coge, me pegó la pierna, casi me destruye la pierna. Eso no es así. Y ahora queda sin trabajo. Y ahora voy a quedar sin trabajo, que con esta situación también es difícil. Está a la espera de la gente del servicio de 107, bueno, más allá de que está dolorido. Me duele todo, me duele todo, la pierna, la sopa, mi vehículo, mi elemento de trabajo. Esperemos que esto se solucione y que se pueda entender que lo material se puede solucionar y acá no hay que ver quién tiene la documentación y quién no, sino el estado en el que se encuentra. Sí, yo gracias a Dios estoy bien, pero también me da mucha impotencia, mucha bronca, porque yo estoy solo acá y la gente me ataca a mí, diciendo que yo no tengo la culpa. Porque nosotros tenemos, si sabe manejar, tengo el paso yo acá, ella tendría que haber frenado, mira, hace 30 metros más o menos, mira, 30 metros, calculable, que viene frenando. O sea, viene fuerte, viene fuerte, mira, yo agacho el agua, se me coche la moto y le pego. No puede, no sé a dónde le cabe, así que yo tendría la culpa por no tener el carnet, nada más en el bolsillo.